Se fue con toda el desesperado pedido de Rigoberto Urán para el gobierno Petro. El pedalista pie más apoyo a los deportistas y volvió a mostrar su preocupación por el presidente del ciclismo colombiano ante la sensacional generación de ciclistas que hay ahora en el mundo. Rigoberto Urán, uno de los mejores ciclistas en la historia del país, volvió alzar su voz de protesta y preocupación por la actualidad del pedalismo colombiano, que en la actualidad no tiene la seguidilla de triunfos en la máxima categoría de este deporte como venía siendo costumbre en los últimos 10 años. En pleno Tour de Pracia, en el que se sorprende por el imponente andar de sus máximos oponentes, con los que pierden la clasificación general más de 3 horas, Rigoberto, su campeón de la prestigiosa prueba en 2017, muestra impotencia al notar que no existe un relevo generacional en el país que pueda darle batallas a las actuales estrellas del ciclismo mundial, liderada por el danés Johan Villegar, líder del actual Tour, y el esloveno Tayet Oaxaca. El primero tiene 26 años, el segundo 24 y ya suman cada uno un título en el Tour. En charla con ESPN, Urán le tiró un vainazo al gobierno colombiano para que no dejen morir el pedalismo nacional, y se entre su mirada en apoyar a los pedalistas desde temprana edad, y confesó que habló con los organizadores del Tour para que abra una categoría de 35 años, y así los corredores veteranos como él puedan tener chance de ganar ante las jóvenes figuras, que vienen dominando la escena mundial de manera abismal. Estamos viendo un ciclismo evolucionado, hay un ciclismo que toca trabajar desde muy pequeños, los niños de 12 y 13 años tienen que cambiar su forma de entrenar, tienen que ir más a la pista y mejorar su alimentación. Son muchas las cosas que hay que cambiar, estamos muy lejos nuevamente. Lo de estos pelados en el Tour es impresionante, hay un nivel muy alto y una generación muy fuerte, comentó Urán de 36 años de edad, quien actúa en su Tour número 10. Frente al gobierno Petro, Urán sin vacilar señaló lo siguiente, En Colombia y Sudamérica toca hacer algo, el ciclismo ha evolucionado mucho, Una de las cosas más importantes es la inversión del gobierno, para que los muchachos puedan venir acá a Europa. Hay muchas cosas que replantear, en Colombia se deben hacer carreras más técnicas, se necesita inversión social. Nuestros países tienen varios problemas económicos, los recursos muchas veces no llegan a su destino y se pierden muchos talentos. Frente a su actual situación en el Tour fue sincero, no he tenido las mejores sensaciones, he tenido días donde he sufrido mucho. Ya me siento mejor y vamos con todo hasta el final, si yo supiera que me iba a contar tan mal en el Tour no hubiera venido. Una semana antes tenía muy buenas sensaciones y tenía muchas ilusiones, yo respeto mi trabajo y trato de hacerlo mejor, lo seguiré intentando. Pero a la vez está sorprendido por la fortaleza en la nueva generación del ciclismo, hay un nivel muy alto, el ritmo por estos días en el Tour nunca lo habíamos visto. Hemos visto que quien ingresa en el Tour 10 de una etapa llega a 8 minutos y preguntó ¿Cuándo habíamos visto eso? Por eso en Colombia y Sudamérica hay que ir mejorando porque el ciclismo ha cambiado bastante, ha evolucionado. Entonces necesitamos la inversión del gobierno, que los muchachos puedan venir acá a Europa, porque cuando se está con los mejores, se da cuenta del nivel que está y para mejorar hay que estar con los buenos. Y remató al decir que si un pedalista de 20 años tiene ganas de llegar al ciclismo de Europa, ya es viejo para este deporte. Ya no sirve para nada, vea que quien está ganando el Tour tiene 21 o 22 años. Yo estoy hablando con el Tour de Francia para que hagan la clasificación de 35 años en adelante para que los viejos podamos seguir corriendo, porque si no se van a quedar sin cuchos en la competencia, hay que replantear muchas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!